Como si fueran contas de los siglos Caen en el aire, dibujan en el rumbo Preguntan adecuidos Viene una cordera justicia Pasan locuras en tus sentimientos Generan sutil abrazos de la luz Ya sepan lo que siento, ¿no? Bien Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Y que bien, que bien me hace amarte Y que bien, que bien me hace amarte Y que después de la zona profunda, no solo para verte Estoy enamorada, y tu amor me hace grande Estoy enamorada, y que bien, que bien te es llamarte Estoy enamorada, y tu amor me hace grande Estoy enamorada, y que bien, que bien te escribe Música Moja de tus manos, me hago apasionada Para que te hagamos sueños de la nada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien, qué bien me hace amarte ¿Quién quiere escuchar Colombia? ¿Dónde está los cumbarios paraguayos también? ¿Los cumbarios paraguayos? ¿Estamos? A hacerle armonteras Y todo ni de cositas Eres결es morena Y vuelve a perder la bazooka Con su belleza Me enamoro Que vamos conmemora Aparte más de las hojas De sabor en el ame Y no te produce E, E, E Y yo me enamoré Arriba el azúcar Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Arriba el azúcar Y yo me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!